Hey muy buenas a todos y estamos en el ultimo video de hoy por esta plataforma y estamos en Go Live Blower Revolution si me acuerdo bien, vamos a hacer algunas compras de varias cosas por cierto estamos con Emiliano117 pero él está jugando Shadow Legends que es otro que acabamos de terminar ese video y estamos subiendo este ya para terminar con esto y ponernos a subir por cierto acuerdo que no te pregunté, ¿tú estás grabando? ah ah, les avisaste a sus inscriptores de verdad ¿de verdad? y creo que justo mi pantallita de grabación me impide las estas, pero creo que tengo cuatro así que hay que me guardes pues bien uy Si A ver vamos a ver Si podemos Más álbum Ja ja Uf 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 Ahora vamos a poner un poquito más de árboles a ver si ya nos da Nota que nos da los árboles de hojas de hojas Pero los rojas normales creo que sí Boy Max Un arbolito más Así más posibilidades de que nos toquen las hojas que estamos buscando Ja ja Esto lo necesitamos ya de ya Uf A ver si tenemos más posibilidades de que nos salga Uf Uf Puedes volver bueno o malo y tener ciertas habilidades diferentes No 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 puedo No hay problema ahí Solo con el jefe No 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 Pero ya cuando empiezas a vuelos, cuando empieces a subir de islas. Luego yo te objeté. Querías que sea, no sé qué te ganas. Para... Creo que yo ya puedo. No sé bien. Para ir a poder. No. Hay un otro jefe que está en una isla. No es del final porque obviamente yo he ido muchas veces antes y también estaba lechitado. No, en esta cuenta, en mi viejita cuenta. Había ido antes. A ver. Vamos a comprar un poquito de cosas. Un bullmux. Un bullmux. Un bullmux. Un bullmux. Y tengo un combo leaf. Un bullmux. Un bullmux. De verdad, para ir a volver en el bar. Un bullmux. 23 más árboles Pero es que tienes que hacer eso para poderte transportar Eso te comen, es como el robot Cuando vas a vivir ¿Qué pasa si tienes que hacer eso para poderte transportar a los niños y los niños y los niños y los niños? Si, si es Perdón Pero voy a poner esto Primero, siempre que pueda Súbete de rango Si, así es mucho más difícil que te puedan vencer Si, así es 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 Oye, pues si los yurikens no se te resetean, eh Si, así es O sea, ves que cuando cambien de frase se te resetean, no? Las cosas Los yurikens, no No Si, así es Si, así es Si, así es No 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 si aparece el rojo encima de ellos ten cuidado yo ya soy rojo de arriba y para que de verdad te empiezo a valer la pena necesito de 75 yo tengo 500 me quedan dos minutos al vídeo así que vamos a optimizar el tiempo lo más rápido posible no a ver me voy a poner otro grupo si pero a la primera no tienes que ir a la segunda grande pero ahí también tienes las cosas buenas que comprar es esta siguiente lo que sí ahí tienes son nuevas mascotas pero las que tienes ahorita que te di son mejores y también es como un checkpoint si te caes hasta abajo atrás debe haber unos portales y tú te metes en el primero de ellos y te va a mandar a ese sitio exacto el que no diga el lock ¿verdad? bueno por aquí voy a dejar este vídeo de The World Revolution si me acuerdo bien en el cual ya avanzamos bastante y hemos hecho varios logros así que adiós